Esloras, vas a ver barcos Hola amigos náuticos, hoy vamos a presentar la clase A 2400 una embarcación ya muy probada con un fondo que tiene varios años sin embargo la toma hace poco tiempo astilleros clase A y empieza a producirla de una manera excelente con un fondo fantástico, con un nivel de terminaciones extraordinarios avalados por un astillero de altísimo prestigio así que bueno, esta es la presentación de clase A 2400 Como dijo Dani, esta embarcación de tanta categoría tiene un equipamiento muy completo por ejemplo tiene tapicería Glasgow de primera calidad tiene una bacha con agua potable, 50 litros de agua tiene un hoodie interesante de buen tamaño tiene baño, baño eléctrico, tiene un duchador de popa ya viene de serie con eco sonda viene con mi mini, es muy completa también tiene una bacha Johnson con grifería FB tiene una mesa rebatible con un exclusivo posavasos de acero de acrílico, perdón, negro la verdad muy cómoda una eco sonda con mapa de punto y función hollow home o sea volver a casa también quiero destacar la calidad del acolchado de la tapicería que es de alta densidad y también el largo de sus asientos que es bastante cómodo lo van a sentir tiene rajes de acero inoxidable guarda skin cockpit tiene un inodoro eléctrico equipo de sonido Fusion con cuatro parlantes tiene dos afuera y dos adentro lo cual distribuye muy bien el sonido tiene además de esto y como detalle no menor para fondear un ancla eléctrica esta embarcación aparte estaba motorizada con un Volvo Penta 280 Duo Pro hay que destacar que esta lancha está preparada o la equipan generalmente con 250 bueno en este caso tiene un 280 lo cual le da un desempeño ejemplar en el agua comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo esta embarcación es una embarcación meramente familiar ¿por qué? porque es cómoda, segura y seca aparte de eso la podemos usar en cualquier estación del año en el varano te la vas a pasar en el cockpit o en la planchada arriba del cubi o en la planchada de popa que es lo mejor que te puede pasar en el atardecer porque al tener un montón dentro o fuera no tenés ninguna interrupción para ver el atardecer en la planchada por otro lado también muy importante y a destacar son los lugares de guarda que tiene cuando vamos al río y sobre todo cuando vamos con chicos llevamos 10.000 cosas esta embarcación tiene mil lugares de guarda para que nada vaya arrastrándose por todos lados es extraordinariamente perfecta la relación que hay entre el tamaño para el uso que una familia y amigos pueden llegar a dar para hacer deportes, para amarrar en cualquier lugar porque no llega a ser un yate que ya llega muchas veces a ser incómodo pero tampoco una lancha está en el punto intermedio de equilibrio en el cual tiene todas las comodidades pero con la facilidad de manejo de una lancha y además no nos olvidemos que el motor Volvo 280 viene con dirección electro hidráulica es decir, el torque en el volante es totalmente nulo con un dedo lo manejas por otra parte la transmisión del morse es muy pero muy livianita lo cual hace que la conducción sea totalmente placentera como vemos en las imágenes las olas cortan perfectamente bien no se mueve la embarcación y el giro que tiene hacia izquierda y derecha es extraordinario después de 50 años de haber navegado este hermoso río y en este día tan especial quiero destacar algo esta embarcación reúne todas las condiciones que pueda necesitar una familia por su amplitud por su navegación por su exuberidad y destacar también todo lo que ellos manifestaron estos tres compañeros de trabajo que hace que pueda decir hoy después de tantas lanchas navegadas que estamos con una embarcación con mucha excelencia así que señores es mi aporte a esta marca a esta tecnología comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo y vista la nota y haber navegado en esta clase A2400 en el río Paraná en la zona de corrientes pasamos a las conclusiones en esloras las cuales comenzamos enumerando las principales características de esta embarcación tiene una eslora de 7,92 metros incluida la planchada la manga alcanza los 2 metros con 60 el calado es de 80 centímetros con la transmisión abajo el tanque de combustibles tiene una capacidad para 250 litros y está ubicado en crujía el agua potable tiene un almacenamiento de 50 litros y la potencia recomendada va desde los 250 a los 320 HP con motorización como decíamos dentro o fuera la capacidad de esta embarcación es de 8 personas sin dudas uno de los 24 pies más exitosos del mercado dotado de gran confort y comodidades sus líneas de diseño exterior mantienen la vigencia y prestancia que le dieron a este modelo una muy buena reputación en su segmento ingresando por popa encontramos un amplio solarium ubicado sobre la tapa de la sala de máquinas mirando hacia la planchada el cockpit con el gran sofá envolvente genera un espacio de gran habitabilidad integrable con la butaca giratoria del timonel y la nueva mesa con forma irregular la pileta ostenta nueva y moderna grifería tiene un cómodo y completo puesto de mando protegido por un parabrisas tonalizado el que no penaliza la visión al exterior en ningún ángulo el Cudi con una altura destacable para el eslora tiene muy buena iluminación tanto los revestimientos mobiliarios tapizados y pisos son de excelentísima calidad y materiales de primera línea el ancho y caudaloso Río Paraná nos permitió experimentar al máximo las prestaciones de esta clase A2400 que está motorizada con un Volvo Penta de 280 HP se trata de un motor V6 de 4,3 litros de cilindrada y 280 HP de potencia la transmisión es dentro fuera cuenta con dos hélices gemelas contrarrotantes bautizadas como Duoprop una invención de Volvo que tiene más de 40 años y que no solo proporciona una alta velocidad máxima sino que mejora el rendimiento general reduce el consumo de combustible y alarga la vida útil del sistema de propulsión con esta potencia intermedia la embarcación tiene un desempeño eficiente en las 3600 vueltas encontramos un cómodo crucero con un registro de 20 nudos promedio eroga 5800 RPM máximas con las que alcanzamos 42 nudos de velocidad un cálculo de consumo estimado a 3600 RPM nos da unos 20 litros hora aproximadamente navegando se la siente sólida transmite sensación de seguridad maniobra muy bien y en mérito del diseño de su fondo tiene un andar suave en presencia de oleaje y para concluir tenemos que decir que el clase A2400 es un esmerado Sport Cruiser que mantiene la vigencia y la prestancia que lo convirtieron en un referente en el segmento de los 24 pies comunidadnautica.com sumate sé parte de este mundo